La Opinión de Lo más indignante de este gringuito es que siempre provoca una tormenta cuando abre su boca viperina, exatando varios enojos entre la gente o personalidades que lo escuchan. Frases como, México siempre se ha aprovechado de Estados Unidos y es momento que México pague a todo Estados Unidos, son frases que ya tienen cansados a los mexicanos. Qué lástima que este señor tenga que voltear cada rato a vernos como enemigos, cuando la verdad, él más allá de sus fronteras y de nuestras propias fronteras, tiene muchos enemigos que sí le van a dar muchos dolores de cabeza. Gracias señor Trump, porque a pesar de todas estas palabras altanerías de su parte, nos ha fortalecido a nosotros los mexicanos. Créame que varios países sí se atreverán a invertir con nosotros, porque somos una gran nación. Y pues bueno, vamos a ver, porque dirigir una nación no es un reality show, y si no, el tiempo lo demostrará. Muchísimas gracias, soy Javier Valle, director del periódico Occidental. Hasta pronto.